Hola, bienvenidos al canal de nuevo, soy Eva Montes y me encuentro en Las Vegas, Corvera, Asturias. Os venimos a presentar una vivienda que justamente tengo detrás de mi compañera. Estamos en una zona verde, al lado, con parque y riachuelo. También esta zona tiene cercanías muy cerquita, que tiene Sabilés a 10 minutos, tanto por autovía como con cercanías en nada. Estamos en Avilés, Oviedo y Gijón a 25 minutos. Tiene todos los servicios para poder vivir tranquilamente en este barrio. La vivienda la tenemos justamente aquí detrás, nada, muy cerquita. Es un cuarto sin ascensor. No tiene calefacción, pero sí tiene toma para poder meter gastudad. No habría ningún tipo de problema. Es súper luminoso por la altura que tiene y porque da a un patio bastante amplio. Tiene tres habitaciones, una cocina, un salón y un cuarto de baño. Nada, si queréis seguirme que vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hasta aquí la visita de hoy. Espero que os haya gustado la propiedad. Como habéis podido observar en el vídeo, tiene suelos cerámicos, ventanas primaliz, está lista para entrar a vivir. Y qué deciros, que si os gusta, os interesa, queréis comprarla o tener información, no dudéis en escribirnos, bien sea el correo, contactad con nosotros vía teléfono, cualquier duda la resolveremos con todo el amor del mundo como siempre. Y qué deciros, dar a like, suscribiros al canal, no os olvidéis de compartir con quien le pueda interesar la vivienda o amigos. Y os veo a la próxima. ¡Hasta luego!